¡Hey! ¿Qué onda? Ya estamos de aquí de regreso y el día de hoy vamos a hablar sobre el read-a-thon rap art y The Teen Wolf. Entonces voy a empezar primero con el read-a-thon y los libros que leí durante el read-a-thon logré hacer los cuatro que había dicho, entonces fueron... La primera fue The Darkest Man de Alexander Rock. Este libro me gustó mucho a pesar de que sí me recordó bastante a X-Men pero luego tiene muchas cosas que varían y me gustó mucho la idea que tiene esta mujer y el concepto que crea en su mundo de chicos y adolescentes y en este mundo donde viven ellos. El otro que leí fue el de Under New Sky de Berengarruzzi. Este también me gustó, pero se me hizo muy lento al inicio. El hecho de que no te contaran mucho de la protagonista de la vida dentro de ese mundo futurizado. Los humanos viven en cúpulas donde están adentro y que los de afuera son los salvajes. Me gustó bastante ese concepto, pero no me gustó el hecho de que no me explica cómo era ella antes de que la expulsaran al mundo salvaje. Pero lo demás me gustaron mucho los personajes y cómo se va desarrollando. Las últimas páginas me encantaron y la verdad ya quiero leer el segundo. De ahí leí La Pirámide Roja de Rick Riordan. Este libro también me gustó bastante. No sabía qué esperar de Rick Riordan porque no he leído Percy Jackson ni nada de eso. Pero me gustó bastante cómo lo trama la idea de que tú eres el que está leyendo y como que tú formas parte de esa historia porque él te dice así de empieza la primera. Si estás leyendo esto, ve a estar casillero, tú vas a saber la combinación, que no sé qué. Y entonces como que tú te vas involucrando en la historia y tú vas como que siendo parte de ella y no es como que eres un espectador viendo cómo se desarrolla, sino como que formas parte de este mundo y eres un personaje más que me... Eso fue lo que me gustó mucho de este libro. Pero ya les diríamos ahora en la reseña del mes. Y por último, la verdad que bueno que tuve este libro porque sí me estresé un poquito o me saturé de información más que nada. Y entonces me ayudó este a desestresarme y a relajarme. Y entonces el último que leí fue The Bad Beginning of the Lama and Sneaked. Y este libro sí me gustó bastante. Incluso porque vi la película y me noté que no es todo lo que pasa en la película y tengo entendido que son los tres primeros libros en esa película. Entonces me hizo muy interesante ver la diferencia de la película con el libro y el libro me encantó. Bueno, por leer toda la saga y ver cómo se desarrollan los demás personajes que van saliendo y que conocí yo en la película y no en ese libro. Bueno, pues sí, esos son todos los libros que leí en este ReaTone. Me gustó mucho, me divertí bastante. Espero que ustedes también. Y pues sí, si quieren alguna reseña de estos libros déjenmelo aquí en los comentarios. Excepto de La Pirámide Roja que ya saben que va al final del mes. Pero los demás, si quieren. Y pues bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa que es Chinguó. La verdad sigo diciendo que Chinguó me confunde cada día más y más y más y más y no sé qué pensar. Pero bueno. Me gusta más el hecho de que ya vemos que Lidia participa más en la historia. No es como que una persona aparte sino que ya vemos que ella sabe más de este mundo y participa más. Y eso me gustó mucho. Ver que el personaje de Lidia se integra más y ya no es como que la simple espectadora. Me encantó la parte que Derek llega está hablando con Isaac y le dice así de no confiamos en él y que no sé qué en Peter y que no confían en Peter. Entonces entra Peter muy así de chicos acabo de regresar de los muertos que no sé qué sean más cordiales y díganme las cosas de frente y él así de we don't like you. Me encantó. Me morí de risa cuando le dice eso y aparte pobrecito Isaac se me hizo porque lo usaron como el el experimento porque él es el que sabía todo y entonces es así pero sí sabes que sí sabes hacerlo y él sí más o menos tengo práctica y dice pero no me voy a morir ¿verdad? Y ellos así no que no sé qué y mal le hacen todo y luego cuando también en la escena de de la bañera él también así ya has probado esto ¿verdad? no me va a pasar nada y ellos así no teóricamente no debería pasarte nada y él así bueno o sea yo me morí de risa porque dije ay pobrecito lo usan de de conejillo de indias a cada rato ver la visión de Peter donde ve que Isaac logró entrar y que descubrieron que Erika está muerta se me hizo muy triste porque estaban muy emocionados de que tal vez podría ser y yo pensé desde el episodio pasado que Erika estaba viva no pensé que fuera que fuera la hermana de Derek Nora entonces no sé qué onda porque querían matarlos o cuál era la idea porque lo que querían era soltarlos yo siento que esa era la idea el plan principal que lograran escapar no que los mataran entonces yo así de pinche Alison te metiste en algo que no era porque llegó y no sé qué pedo la psicóloga esa se suponía que era buena y no resulta que que estaba del lado de los alfa y los encerró o sea qué pedo no sé porque se supone que ella es amiga o prima no sé qué es familiar del veterinario y de pronto y de pronto hace eso entonces no digo cada vez esta persona se hace más más confuso vemos como Derek golpea Styles vemos como que Styles va a tener esa intimidad con la muchacha así de que ay sí él va a ser el primero aunque no sienta muerla y él se va y me dio mucha risa que se encuentran los condones de tamaño extra grande y yo sí y que se le caen al vato se le caen en la clase y aunque no me esperaba que secuestraran a la chava no sé por qué secuestraron a la chava y me morí de risa cuando Styles está con Peter y él está quedando y Peter así de ¿quieres callarte ya? y él le dice no puedo creer que lleva una hora contigo y ya me estoy desesperada y entonces está esto el rollo de ¿pero por qué me ven en un banco? o sea qué onda debería vivir en otro lado que no sé como tú ¿tú dónde vives Peter? y él así de vivo en las lagunas en el bosque en el campo no sé qué y él así ¿en serio? y él así de no güey vivo en un apartamento en el centro y yo así ¿qué? me dio mucha risa y me gustó ver que el personaje de Peter ya no es como que el malo malo sino que así de que ya nos sino que vemos como que él ya es un personaje aliado más que nada aunque no sabemos la verdad si puede estar teniendo segundas intenciones o algo así pero me da mucha risa ahora que él así de Derek así de vamos a ir a rescatarlo desde el banco que no sé qué y Peter así yo no voy a ir a mí no me veas o sea él así como que que pase lo que tenga que pase lo que tenga y no entonces no sé qué onda con esta serie porque vemos la introducción de este nuevo personaje que es la hermana de Derek Cora entonces se supone que toda la familia de Derek estaba a muerte solo había sobrevivido Peter entonces ver que es realmente no entonces está intrigante saber qué es lo que realmente pasó en ese insano y cómo es que sobrevivió Cora o cómo es que Cora llega a estar en manos de este hombre ciego que no sabemos nada de él todavía solo vemos que ellos encontraron a Isaac y por eso fue que querían matarlo aparentemente y se me hizo muy triste ver cómo estaba Erika toda muerte que a Nelson así yo ya ves te vas a poder ir a meter donde no debes y pues sí sé que Mariana no subió video pero tuvo unos pequeños problemas entonces esperen su video creo que mañana o el miércoles no sé bien cuándo lo va a subir y pues veremos qué nos dice ella y pues recuerden que también ya tengo Facebook Twitter Goodreads y mi blog y que todos los links se les hagan dentro de aquí abajo y que me dejen sus comentarios de qué les pareció este episodio si leyeron el riaton si hacen video respuesta de los riaton de cómo les fue me gustaría que me dejaran la video respuesta para ver cómo avanzaron ustedes y cómo les fue en este riaton y pues sí recuerden que mañana nos vemos con un siguiente video Bye